Bien, 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 ya que estamos con eso de los barcos y el mar Vámonos a hacer a un personaje que muchos aman y quieren ¿Sabían de quién hablo? Sí, de la gran puño, la película, el secreto de la sirenita Bueno, ahí va ese personaje de... Este... de los estudios Ghibli Voy para allá Ahí les va, eh, ahí les va, mis amigos, véanlo bien con atención La pequeña puño En su versión primaria, eh, o sea ¡Vay! En su versión primaria que seguía cuando estaba de pececito ¡Suscríbete al canal! Mm-hmm ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vienen los ojos. ¡Gracias! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡La gran ponio! Para todos ustedes. Ya saben por ellos. Y con la lengua de fuera. Eso es todo. ¡Tarán! ¡Yes! ¡Terminado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!